Con respecto a los masajes cortos, Express, Paxio, nos movemos a la empresa para otorgar este servicio de masaje. Es un masaje bastante fácil de hacer en el sentido de que el colaborador o la persona que recibe el masaje no tiene que quitarse más que los anteojos si es que usa. Dura 15 minutos y ayuda a relajar a la persona en estos 15 minutos. De los primeros beneficios que se perciben con un masaje corto es bajar la presión arterial, que es la responsable de otras cuestiones a nivel fisiológico. Aparte de equilibrar su presión arterial, no solo se relaja, a su vez queda gratamente impresionado por la empresa. Una persona que ve que su empresa se ocupa en su persona, se vuelve un colaborador más involucrado en los asuntos de su empresa. Redunda en un trabajador comprometido, en un trabajador que quiere apoyar a su empresa. No hace que la persona salga somnolienta porque se utilizan productos especiales, uno, para inducir la relación y dos, para cuando se levanta de la silla pueda regresar a seguir con sus actividades normales sin llegar somnoliento. Para esta dinámica, la empresa interesada contacta a Paxio y establece cuándo quiere que vayamos o qué es lo que necesita. Nos movemos antes a checar cuáles son las necesidades de la empresa, a cuánta gente se va a atender y nosotros generamos la propuesta, la propuesta más eficiente no solo en tiempo sino también en costos para la empresa. Una vez que dice que sí, deposita un 50% de anticipo y terminando el servicio se deposita o se liquida la diferencia. Paxio es bastante flexible, lo pueden hacer cuando la empresa nos lo indique. Puede ser muy temprano, muy noche, entre comidas. La empresa es la que nos dice cómo quiere que lo hagamos y nosotros nos adecuamos a lo que ella nos indica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!